Posicionamiento por el caso de la periodista Carmen Olsen respecto al auto de formal prisión girado en su contra por la actividad y desarrollo de sus funciones periodísticas, la cual aquí se encuentra con nosotros presente. Bienvenida, seas Carmen. Carmen Olsen es una periodista con 15 años de experiencia. Vive en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Es colaboradora del periódico El Sol de Tijuana, el semanario Ecos de Rosarito y la televisora PSN. Además, administra un blog de noticias llamado Rosarito en la noticia. Hasta la denuncia penal en su contra, Carmen Olsen nunca había enfrentado incidentes que pusieran en riesgo su integridad o labor informativa. Un par de roces verbales con funcionarios locales, pero nada parecido con el hostigamiento que comenzó a recibir por cuestionar la gestión del entonces director de la Policía Municipal del municipio de Rosarito. Desde que cuestionó el trabajo del titular al frente de la Policía, la relación de Carmen Olsen con los directivos de los medios locales se volvió cada vez más difícil. En el desfile cívico del 20 de noviembre del 2012, un policía que la conocía le advirtió a Carmen Olsen que habían operado su salida de algunos espacios noticiosos, además de impartir la orden de encarcelarla. El viernes 4 de enero del 2013, a las 18 horas, la periodista circulaba en su vehículo por el bulevar Benito Juárez. Observó que una patrulla de la policía avanzaba a exceso de velocidad, a lo cual se acercó para presenciar los hechos. En una tienda de telas donde se suscitaron los hechos, vio como un policía agredía físicamente a una joven. Quiso tomar una fotografía, pero no podía llegar a este lugar porque una de las unidades de la policía estaba en la entrada del estacionamiento, obstruyendo el paso. El agente se acercó con lámpara en mano y le echó la luz en la cara para cuestionarle su acción del acercamiento al lugar. A lo que Carmen Olsen respondió que lo hacía en cumplimiento de su trabajo, identificándose como periodista. El policía siguió impidiendo que continuara con su labor y después vio que dos policías corrían hacia ella con armas en mano, por lo que entró en su vehículo y se encerró en el interior. Mientras Carmen Olsen forcejeó con un agente, lo que le produjo lesiones en sus brazos y en sus piernas, otro agente identificado solicitaba una grúa y apoyo a otras unidades. Engancharon el vehículo de la patrulla a una grúa en el estacionamiento de la tienda de telas y la tuvieron elevada en el aire, ella dentro de su vehículo, por tres horas y media con ella dentro. Hasta que los policías ordenaron llevarla detenida a la delegación Zona Centro, tres unidades con sirenas y luces encendidas escoltaron la grúa que llevó el auto de Carmen por la avenida principal de la ciudad. Al final, la dejaron en libertad, no la entregaron a las autoridades competentes. Por estos hechos, Carmen Olsen hizo una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, feable, de la PGR. La periodista acusó de privación ilegal de la libertad, daño físico, amenazas a los policías municipales, así como al entonces director de la policía, quien avaló la acción de los agentes al firmar el parte policiaco de la detención. Carmen Olsen amplió su denuncia el 16 de enero de 2013 en la comparecencia, solicitó que se hiciera llegar el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, la petición de adopción de las medidas que había solicitado días antes. Por un problema de competencia, el juez federal de Tijuana había declinado el caso de un juez penal del fuero local. El 16 de mayo, el segundo juez ordenó la captura de los policías agresores, quienes se ampararon ante un tribunal de justicia local, instancia que el 21 de octubre de 2013 revocó la decisión. El argumento para eximir los de la culpa fue que los testigos que los habían identificado como los responsables de la agresión contra Carmen, lo hicieron mediante fotografías y no con la llamada rueda de detenidos que es presencial. Tras la revocación del tribunal, Carmen Olsen solicitó a la federal de que reasumiera la competencia de la investigación inicial en enero, corregiera las deficiencias observadas por el tribunal y volviera a solicitar castigo para sus agresores. Al cierre de este informe, la FEADLE seguía sin ofrecer avances en esta investigación. Pese a su incorporación al mecanismo, las agresiones y el hostigamiento contra Carmen Olsen continuaron. Y la noche del 14 de septiembre de 2013 fue golpeada por un hombre y por una mujer. En el mes de agosto, Carmen fue blanco de una campaña de desprestigio y difamación a través de las redes sociales y panfletos repartidos por la ciudad. Al mismo tiempo, su cuenta de Facebook fue clonada con el objetivo de hacer descalificaciones a su persona. Previo a una audiencia judicial del 12 de septiembre, Carmen fue detenida por policías municipales cuando se dirigía al juzgado. Una patrulla sin número y sin placa le cerró el paso con el pretexto de hacer una revisión. En ese contexto se enteró que existían denuncias penales en su contra. El 24 de septiembre la citaron a declarar ante el Ministerio Público Local por una investigación de difamación y calumnia. El 21 de octubre se enteró por unos policías que la conocían que tenía que presentarse a declarar ante el Ministerio Público por el delito de amenazas contra los policías que la detuvieron y agredieron el 14 de enero. Hasta antes de la detención de enero, Carmen Olsen acudía a la mayoría de los sucesos cotidianos registrados en la localidad. Conferencias de prensa, denuncias ciudadanas, incidentes policíacos y eventos sociales. El temor de sufrir una segunda agresión limitó su labor. Dejó de publicar la columna que escribía para su blog, el cual se ha convertido en un recopilador de noticias sin contenidos propios. Las agresiones contra Carmen Olsen son una violación directa a la libertad de expresión. También han sido violentados sus derechos de la integridad y libertad de personas. Esto ante la falta de una respuesta eficiente por parte del Estado mexicano. Particularmente resulta grave que Carmen Olsen haya pasado de víctima a indiciada. El día de ayer a Carmen Olsen se le confirmó un auto de formal prisión por el Tribunal Superior de Justicia del Estado por el delito de ultrajes a la autoridad mismo que se suma a otro proceso penal por el delito de difamación y calumnia cuyo auto de formal prisión también fue ratificado por el mismo tribunal. Por lo anterior, es necesario que esta legislatura preste especial atención a los delitos que atentan contra la libertad de expresión dado que nuestra entidad se encuentra rezagada toda vez que no hemos adecuado nuestra normatividad penal en materia conforme al mandato constitucional y a los estándares internacionales. Invito a mis compañeros diputados y diputadas de esta asamblea, de esta soberanía, a que en los próximos días revisemos el marco normativo que envuelve la libertad de expresión de los bajacalifornianos y la libertad de prensa, así como la que regula el derecho al acceso de la información pública que tienen los ciudadanos bajacalifornianos para que casos como el que acabo de narrar de la periodista Carmen Olsen no sucedan más ni para periodistas ni para cualquier bajacaliforniano. Diputado José Francisco Barras y Chiquete del partido de Baja California. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, gracias, compañero diputado. Diputado presidente, nada más para pedirle a mi inicialista si nos permite sumarnos a su posicionamiento. Es un posicionamiento, digo, la norma central es el... Gracias, señor presidente. Gracias. Es lamentable que a estas alturas pasen estas cosas. Es penoso que las autoridades realicen este tipo de acciones para callar la libertad de expresión. A unos días más vamos a estar por celebrarse el Día de la Libertad de Expresión. Y sin duda alguna, los diferentes órdenes de gobierno, con bombo y platillo, al igual que diferentes organizaciones y asociaciones de periodistas, celebran el avance en este tema, La realidad es que se sigue amedrentando, se sigue tratando de callar este derecho de los periodistas, de los ciudadanos. Y lo más triste es que se hace de una manera cobarde. Para muestra, tenemos el caso de aquí, de nuestra amiga Carmen, que es víctima de este abuso, de esta cobardía, de parte de los funcionarios, que lejos de cumplir con su obligación, lejos de hacer su trabajo, quiere justificarse haciendo este tipo de acciones. Nos sumamos, diputados, a este punto de acuerdo y, desde luego, el derecho de los ciudadanos es la libertad de expresión, al igual que el derecho de los periodistas, es hacerlo valer. Y igual, el derecho de nosotros es respetarlo. Es cuanto, ciudadanos y diputados. Muy bien, el secretario, respecto a la opinión, ¿Quién más desagradable? Sí, para sumarnos como presidenta de la Comisión de QA de Género, primero felicitamos al diputado Paco Barraza por su posicionamiento y, obviamente, manifestar nuestra solidaridad y decir que estamos al pendiente, que nos incomoda que situaciones como esta se estén dando y que veremos lo que esté de nuestra parte para poder apoyar. Muy bien, diputada, también tiene un saludo, diputada de la Comunidad y la diputada de la Comunidad. Gracias, presidente. Igualmente, si me permite el diputado sumarme a su pronunciamiento y, igual, felicitarlo por la redacción que le dio, parecieran a su estado ya una serie de problemas en contra de la libertad de expresión, en contra de los periodistas que desarrollan su función aquí en el estado, precisamente en los municipios de Baja California. Y creo que es algo que en estas épocas no debe suceder, en un estado que consideramos, pues, ya dentro del siglo XXI, un estado civilizado y que, bueno, una de sus principales funciones que debe tener este estado es precisamente que se dé la libertad de expresión, que se dé la información y la comunicación a los ciudadanos de nuestro estado de Baja California. Creo que es importante lo que, la función que realizan los medios de comunicación, la propia periodista Carmen Olsen. Y, bueno, así los hemos expresado también, vimos el caso de Lorenzo Garibay, también cuando se le mandaban, pues, las coronas a su vehículo, a sus oficinas, en donde se le amenazaba de muerte también por el secretario Sergio Raleo de Seguridad Pública, pero que influía en Tijuana en su momento. Y, bueno, aquí es otro caso también, donde se da la misma situación, pero en la ciudad de Rosarito. Creemos que es importante, pues, el que salvaguarda el derecho al trabajo de los que se dedican a esta función del periodismo. Y es importante, pues, el respaldar el trabajo que están realizando. Por lo cual, considero que es solamente importante el presionamiento que ha hecho el Deputado Barrasco. Lo felicito. Y también felicito a los periodistas que continúan, a pesar de todos estos hostigamientos, que continúan haciendo su función y que continúan esforzándose de él día a día por mantener informados a los bajos telefonianos y al Estado en general. Es cual, el Deputado Presidente. Creo que sí, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Ese aviso vos? ¿El diputado? Sí, también. En el nuevo partido. Ah, perdón. ¿Sí? ¿El diputado? Sí, la invitamos muchísimo en este caso. ¿El diputado? Yo creo que nos lleve también en producción de equidad de general. ¿El diputado? Sí, gracias. Sí, igual, para sumarme a, primero, a revisar al diputado Barrasco y estar a ser solidario hoy con Carmen, pero decirle a esta autoridad del Estado, que lo escuche el gobernador, que lo escuchen los alcaldes, que si eso pasa con un periodista que está haciendo su trabajo y aún así manipulan los dictámenes para poderlas consignar en su momento, pongámonos a ver también el lado de los ciudadanos que están más indefensos aún que cualquier periodista de Baja California. es grave y lamentable que haya este tipo de autoridad en la seguridad pública que le esté dando, pues, el respaldo a los oficiales cuando la gente se queja de ellos. Si eso le pasó a Carmen, que se identificó como periodista, pues imaginémonos a cualquier ciudadano que es un empleado, que es un obrero, cómo es maltratado, cómo es un tratado por parte de la autoridad y si va a ser importante que revisemos este tema por el bien de todos los Baja Californiaos. No solo por los periodistas, sino también por todos los ciudadanos. Y en este caso, me tocó a Carmen y por parte de la parte del Partido de Trabajo, pues, en total respaldo, solidaridad y apoyo que requiera para que esto no llegue a más. Muchas gracias, diputado Lucesa. A continuación, tiene su voz, diputado Franco Álvarez. Señores diputados, diputadas, sin debilitar el funcionamiento que hace el diputado Francisco Barrasa Chiquete, me parece que para los integrantes de esta legislatura no debe de quedar tan solo en eso. Si bien escucho la solidaridad de las compañeras diputadas y diputados, yo quiero solicitar, señor Presidente de la Comisión de Comunicación del Congreso, que hagamos dentro de una sesión formal un análisis y una mesa de trabajo en el seno de la Comisión de Comunicación del Congreso para atender este vergonzoso y penoso asunto que involucra al director de la, ex director de la Policía de Rosarito y elementos de la Policía Municipal de Rosarito para que tomemos en serio la representación popular. No solo en este caso que atañe a una gran periodista de Baja California como es Carmen, sino porque sabemos que día con día estos casos suceden con ciudadanos Baja California afortunadamente Carmen tuvo la valentía de denunciar pero lo acaba de comentar el diputado Barraza, hay consecuencias graves porque un ciudadano se atreve a denunciar a la policía y no podemos quedarnos como bien lo dice el diputado armando con los brazos cruzados hagamos uso del poder del Congreso de la representación de la honrosa representación que tenemos como diputados y salgamos a la defensa de esta gran periodista que está el día de hoy aquí con nosotros. Yo lo exhorto señor Presidente de la Comisión y los invito a los miembros de la Comisión y a los diputados que quieran sumarse a que próximamente si usted así lo considera señor Barraza Chiquete nos cite a los que somos miembros de esta Comisión que sé que es Armando y tu servidor creo que Cardona también y usted la recibe y nosotros los diputados para poder iniciar el trabajo formal y el apoyo jurídico si es necesario a la periodista Carmen aquí presente es cuarto señor Presidente Gracias diputado los diputados que han aceptado un acta su participación y a continuación tiene un solo voz el diputado Juan Molina Juan Manuel Molina disculpa el diputado usted también está ah no ok el diputado Juan Manuel Molina por favor Gracias diputado presidente de manera muy breve siento que que las partes principales de este tema se han tocado es el caso de la periodista Carmen que se toca el día de hoy pero nos queda claro que son muchos muchos miembros de ese gremio los que han suplido los abusos de las autoridades por el hecho de señalarlos o de decir la verdad como sucede también en el caso de particulares que se atreven a denunciar la conducta irregular de un funcionario público y lo que reciben en el sentido contrario es la puerta cerrada o acusaciones en contra la periodista ya se acercó a la comisión de justicia y hemos estado analizando el asunto desde el punto de vista político y obviamente las puertas están completamente abiertas para darle seguimiento a este asunto y si se busca en su momento analizar por el presidente de la comisión de comunicación del congreso del estado por atenderle el asunto podríamos por tratarse también de un asunto que ya tiene implicaciones jurídicas por tratarse de denuncias que han motivado órdenes de aprehensión o de negación de las mismas en el caso de los policías denunciados podamos actuar en conjunto también la comisión de justicia en este en este tema y si como lo comentó el diputado Gerardo Álvarez pues desgraciadamente el tema de la seguridad puede ser en un segundo plano en contra del más grave plagio que tenemos que es el de la impunidad y que gente que ha actuado impunemente inclusive después ha sido premiados con otros puestos en otros lugares aun cuando ni siquiera pasan los exámenes de control de evaluación de confianza es cuarto diputado presidente muy bien luego para pasar pues no más para comentar definitivamente diputado Álvarez vamos a a invitar a una sesión de trabajo a los integrantes de la comisión en donde el diputado Manuel Molina es el secretario en donde usted es miembro de esta comisión diputado Armando Reyes para este tema recojo las palabras de cada uno de ustedes no en lo personal pues bueno uno nunca sabe lo que hay en la cabeza de un diputado y no me sorprende esta manera con la que cada uno de ustedes se expresa en solidaridad en apoyo en este caso a una periodista así es de que me da gusto haber escuchado las palabras de muestra de apoyo para ella por lo tanto vamos por estos trabajos vamos por la despenalización de la difamación en Calumnia es cuanto diputado presidente también el diputado Marco Antonio Romero pues suma así lo refiere a este posicionamiento y ya no sé si algún compañero quiere comentarlo todos están a ver pues participando en este caso yo si quisiera nada más agregar siendo que soy diputado de playas de Rosalito precisamente conocemos este asunto esta pelosa situación que sucedió con la compañera periodista Carmen Olsen tenemos conocimiento de este tema y mencionar que bueno no debemos como diputados tolerarlo en esta situación muy particular pero que también pareciera que es de desagrado de los directores de la policía cuando alguien expresa o se posiciona en un tema tan delicado como es la seguridad pública recordemos que así como le sucedió a la compañera Carmen Olsen donde estaba el director Francisco Castro Trecky en ese momento que hoy creo que forma parte de los derechos humanos eso se vino también como diputado al exhortar al actual director de la ciudad pública municipal de Puerto Eduardo Montevideo Bárbaros también recibió intimidación y amenazas en ese sentido la oposición fuertemente en contra precisamente de todo que hay funcionario público que atente contra la libertad de expresión muchas gracias de la libertad de expresión